En esta investigación vamos a estudiar acerca de la arquitectura SDH dentro del Sistema Nacional de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Primero vamos a ver cuál es la arquitectura SDH dentro del sistema SNT del ICE. Específicamente vamos a ver algunas arquitecturas de ejemplos sobre el acceso, agregación y el corp de acceso de transporte de información. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? El objetivo general sería determinar la arquitectura SDH dentro del Sistema Nacional de Telecomunicaciones del ICE. Específicamente, investigar las arquitecturas de la tecnología SDH. E, investigar la arquitectura SDH específicamente dentro del Sistema Nacional de Telecomunicaciones SNT del ICE. Primero vamos a estudiar un poco acerca del origen de lo que sería el SDH, que está dentro de las técnicas de multiplexación de división. En los primeros años nosotros contábamos con recursos de multiplexación por frecuencia o FDM. Después se surgieron todo lo que serían las capacidades para poder hacer la otra técnica, que sería Time Division Multiplexing o TDM. Y dentro de TDM empezamos a que el primer estándar de transmisión digital fue el PDH, pero sus limitaciones resultaron con el desarrollo de SONET y SDH. También tenemos otras técnicas, como lo que serían más recientes, que era como la DWDM. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a enfocar en lo que sería el SDH. El SDH surge debido a que existía un problema con respecto a los desarrollos de transmisión, puesto que se contaban con múltiples sistemas de transmisión por medios ópticos en las décadas de los 80. Y presentaban diferentes características, por ejemplo, operaban a tasas de velocidades distintas y surgió la necesidad de homologarlos. Es por eso que en 1985 la empresa Belcor empezó a trabajar en un estándar llamado SONET. Y que surgieron de esas recomendaciones una serie de documentos que fueron presentados en la UIT, que son el G707, el G708 y el G709. Esas recomendaciones fueron conocidas después como lo que sería la jerarquía digital síncrona o SDH. El SDH es un estándar para la transmisión de datos por fibra óptica, donde se utilizan tramas ST, M, N para transportar señales, plesio-crónicas y sincrónicas utilizando el opeo de las señales en contenedores virtuales. Específicamente, la jerarquía digital sincrónica SDH se puede utilizar como una plataforma de transporte digital sincrónico diseñado para proveer una infraestructura más sencilla, económica y viable cuando se trata de manejar grandes bloques de información. Este estándar SDH acumuló en 1989 en las recomendaciones ITU-T, G707, G708 y G709, como mencionabas anteriormente. Y usualmente es conocido como SDH, jerarquía digital síncrona. Aquí vemos un poco de los detalles de las diferentes recomendaciones que se han relacionado con todo lo que sería la tecnología SDH, como la G707, G708 y G709, que tienen que ver con velocidades de transmisión, formatos de señales, estructuras de múltipleización. La G782 con la operación de multiplexores sincrónicos, la G701 con la creación de redes sincrónicas con SDH y la G784, que se relaciona con la administración de red SDH. También tenemos una relación entre lo que serían las redes PDH y SDH. Aquí podemos ver donde nosotros tenemos la red SDH, donde están los diferentes multiplexores, que los podemos señalar en este punto, serían los multiplexores SDH. Tenemos los sitios del cliente y también aquí tenemos las conexiones PDH. donde podemos ver cómo podemos ver el uso de estos dos tipos de plataformas de transmisión. Con respecto al SDH en el grupo ICE, vemos que sus orígenes se remontan a la red SDH de radio y fibra óptica de 1999 y que se dio una ampliación de la red SDH en el año 2001. Actualmente, históricamente, se han tenido varias redes, dentro de las que están en la Alcatec Lucen, está la red NEC y la Alcatec, la red ESI. Como podemos ver acá, en el año 2001 o 2002, teníamos una red SDH que conectaba varios puntos del país. Sin embargo, esta red estaba específicamente con la tecnología de NEC, SDH. También podemos ver de que, aunado a esta tecnología, se encuentran una serie de ventajas y desventajas que nosotros podemos enumerar a continuación. Primero, dentro de las ventajas, podemos notar que se posee, que permite velocidades básicas de 155 megabits por segundo, que sería STM, técnicas de multiplexado a través de punteros, posee una estructura modular, también permite nuevas topologías, especialmente en la parte de acceso con estructura flexible, que pueden ser utilizados en redes LAN, MAN y SDN, acceso a diferentes velocidades y tener que de multiplexar toda la señal, mejor capacidad de operación, adaptación a canales auxiliares estandarizados, estandarización de interfaces, facilidad de multiplexación y de multiplexación, y facilidad de crecimiento hacia velocidades mayores. Continuando con las ventajas, nos indica que el SDH posee alta coincidencia de disponibilidad y capacidad, es una red muy confiable, sincronización centralizada, posee canales de gestión, y un control de red centralizada activa a través de canales de gestión. Existen algunas desventajas, por ejemplo, lo que sería la estructura de trama de las centrales hechas por el entrelazamiento de octetos de 64 bits, es síncrona, por lo tanto, el empleo de la justificación para optar temporización se vuelve innecesario. Los canales de 64 bits, que no se pueden incluir bajo el multiplexador primario, no se pueden tramitar de ninguna otra forma por la red, y necesita sincronismo entre los nodos de la red, y requiere que todos los servicios trabajen bajo una misma referencia de temporización. Posteriormente, continuaremos con todo lo que serían las topologías y mejores prácticas de SDH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!